La Dirección General de Vinculación y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat presenta el webinar ¿Por qué Tarapacá no sale de la cuarentena? Un aporte de esta Casa de Estudios Superiores, Pública y Regional, para contribuir al bienestar de la comunidad de Tarapacá. Buenos días a todas y a todos. Estamos dando inicio a este webinario titulado ¿Por qué Tarapacá no sale de la cuarentena? Una iniciativa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat y también de la coordinación COVID-19 de nuestra institución, liderado por la enfermera Carolina Moscoso. Saludar también la presencia de la consejera regional Verónica Aguirre, quien además es presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, quien está presente en el salón de Zoom. El título de ¿Por qué Tarapacá no sale de la cuarentena? obedece a reflexionar sobre cuáles pueden ser sus causas posibles, hipotéticas, más allá de lo que han destacado los medios y las autoridades, respecto a un mal comportamiento social, en momentos de efectividad religiosa, un alto consumismo, etcétera, sino también incorporar en el análisis factores de conducción política, de responsabilidad, de estabilidad laboral, en una región donde tenemos un alto nivel de informalidad laboral, por ejemplo, sumado también a una alta movilidad de fuerza trabajadora, producto de la actividad minera que no se ha detenido en el contexto de cuarentena. Además de ver cuáles son las proyecciones posibles de hasta cuándo estaría desarrollando este fenómeno vivo de la pandemia. Nuestro seminario lo pueden también seguir por Radio UNAP 101.9, también por Radio UNAP Online, así como Facebook Live de Radio UNAP y de Universidad Arturo Prat. El programa de este webinario comienza con la exposición del doctor Gabriel Cabá, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con su ponencia Epidemia COVID-19 en la región de Tarapacá. Posteriormente estará la exposición de la Magíster Carolina Moscoso, quien es la coordinadora COVID de nuestra institución, con su ponencia titulada Atención Primaria, el rol en mucho más que trazar. Posteriormente está la exposición del Magíster Alexander Pérez, el candidato Magíster Sebastián Vergara, y la estudiante de Trabajo Social y Ayudante de Investigación, Kelly Venegas, del Grupo Núcleo Sociedad Estado y Región SERUNAP, cuya ponencia se titula ¿Por qué Tarapacá no sale de la cuarentena? Algunas hipótesis. Y por último tenemos la exposición del doctor René Castillo, quien es jefe del Servicio de Urgencia Clínica Red Salud, con su ponencia titulada Tarapacá, la verdadera primera línea. Y para finalizar, existirá la posibilidad de realizar algunas reflexiones finales en torno a lo expuesto. Así que, sin más, comenzamos con el doctor Gabriel Cabá, quien es académico del Programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, con su ponencia Epidemia COVID-19 en la región de Tarapacá. Bueno, muy buenos días a todo el panel, particularmente a ti Cristian, a Carolina, que tuvo la amabilidad de contactarme. Bueno, sin más, les voy a contar un poco, digamos, cómo ha sido el análisis de la epidemia desde el punto de vista de sus números en la región de Tarapacá e ir viendo cómo ha sido su comparación con la epidemia a nivel nacional. Para ello, entonces, voy a poner en pantalla la presentación que he titulado, entonces, La Epidemia COVID-19 en la región de Tarapacá. Lo primero es que, para que nos centremos un poco, aquí lo que muestra esta primera diapositiva es cómo ha sido la distribución etaria de los contagiados a nivel nacional. Como se puede observar, esta información la he sacado desde el último informe epidemiológico que está disponible en la página del Ministerio de Salud de Chile, que fue liberado el 10 de agosto del año en curso por el Departamento de Epidemiología. Y el gráfico, obviamente, que muestra que la mayor masa de contagiados está en las edades medias de la vida, fundamentalmente desde los 20 hasta los 65 años. Hasta el momento, hasta el día 10 de agosto, a nivel nacional, habían confirmado por examen TCR 399.835 contactos. Si el cuadro anterior nosotros lo llevamos a proporción, esto lo observamos en la tercera columna, y esto es bastante interesante porque si nosotros supusiéramos que la región de Tarapacá va a tener una distribución etaria similar a lo que se observa a nivel nacional en términos de la cantidad de contagios, esta proporción de contagiados, si la aplicamos a la región de Tarapacá, aplicándole estas proporciones a la población, entonces, dada por la proyección de población del Instituto Nacional de Estadística, basada en el Censo 2017, a la larga esperamos que Tarapacá tenga una cantidad de contagios de 25.795 en un escenario que se llama de sensibilidad. O sea, esto es suponer de que a nivel regional, a nivel geográfico regional, no se ha tomado ninguna medida para intentar controlar la epidemia. Entonces, este es un número bastante interesante y vamos a ver entonces si las medidas de salud pública y las medidas sanitarias que se han tomado han tenido algún efecto porque lo que habría sido bastante importante es lograr bajar la expectativa de este número. De igual forma, la cantidad esperada de contagios bajo este escenario de sensibilidad para el país completo serían de aproximadamente un millón trescientos mil personas. La evolución de la epidemia. Como es sabido, la epidemia comenzó en Chile con la notificación del primer infectado. Esto ocurrió el día 3 de marzo del 2020 y esto es lo que llamamos semana cero. Al día 10 de agosto ya habíamos recorrido 160 días de una epidemia o bien 22 semanas. Tarapacá, a su vez, inició la epidemia el 23 de marzo del 2020 con un solo caso y los gráficos siguientes entonces muestran la acumulación de infectados que se llama genéricamente Y mayúscula y la incidencia semanal de infectados que llamamos W expresada como tasa por 100.000 habitantes para que logremos hacer nuestra comparabilidad. Entonces, el gráfico que vemos a nuestra izquierda observa de que Chile a partir del día 15 de junio ya empezó a ser una especie de ascenso más lento en la cantidad de infectados mientras que Tarapacá seguía un ascenso bastante sostenido de sus casos. Entonces, aquí observamos esta diferencia A nuestra derecha aparecen las curvas epidemiológicas observadas o casos incidentes como tasa por 100.000 habitantes Entonces, observamos que a nivel nacional a partir de aproximadamente el 29 de junio empieza a haber un descenso más o menos sostenido de la tasa de infectados a nivel nacional a pesar que a nuestros días ya más bien se nota una cierta endemia porque lejos de seguir bajando la curva se nota que hay una especie de aplanamiento de ella Mientras tanto Tarapacá sigue con una especie también de endemia pero mucho más alta que a nivel nacional y aquí el día 3 de agosto se nota un pic ¿no es cierto? para volver digamos a bajar bajo los niveles de endemia que se habían se habían observado entre el 6 de julio ¿no es cierto? y el 27 de julio Bien a nivel nacional la cuarentena más antigua hasta el día de hoy ya nos hace pensar que llevamos 5 meses en cuarentena entonces la pregunta es ¿cuáles han sido estos efectos? Esto se hace a través de un modelo de epidemias que se conoce como el modelo de Gompertz y aquí estos cuadros miran cuál sería la evolución y la proyección de la epidemia a nivel nacional si observamos a estas alturas ya es posible prever que la cantidad máxima de contagios no van a superar los 410.000 a nivel nacional de hecho lo que proyecta el modelo exactamente son 407.627 con un intervalo de confianza de nivel 95% que va de 384.933 a 430.321 o sea así es como han ido subiendo los casos acumulados en Chile en los puntos azules la línea roja es lo que predice el modelo y aquí entonces tendríamos esta cota superior ¿no es cierto? de los 408.000 casos aproximadamente la calidad del ajuste del modelo o sea el modelo está capturando cerca del 99.8% de la variabilidad por lo tanto el margen de error es inferior a las 0.2 décimas porcentuales si esto uno lo lleva y lo transforma en la curva epidémica es lo que vemos ahora a nuestra mano derecha aquí tenemos entonces la curva epidémica a nivel nacional observada en estas barras de color naranja aquí tenemos el gran impacto de casos que se produjo en la primera semana de julio cuando se informó que había una cantidad impresionante de PCR que habían sido retrasados en su informe y eso es lo que provoca esta anomalía en la forma de la curva epidémica observada sin embargo el modelo a pesar de este exabrupto digamos se ajusta bastante bien a lo observado y así es como nosotros esperaríamos salvo algún rebrote que uno lo debería esperar debido a los desconfinamientos pero esto la cantidad de infectados debido a estos rebrotes debían estar absorbidos por la variabilidad de esta curva esperemos que eso no ocurra y que en el fondo no se desate una epidemia nueva pero si las cosas marchan bien por lo menos a nivel nacional nosotros tendríamos una remisión bastante importante de la epidemia esperable para fines de septiembre cuáles han sido los efectos para la región de Tarapacá recordemos que en el escenario de sensibilidad Tarapacá esperaba cerca de 25.795 contagios digamos 26.000 sin embargo el sacrificio de cuarentena que ha hecho la región ha logrado poner un horizonte de contagios de 10.836 digamos 11.000 cuyo intervalo de confianza de nivel 95% augura entre 10.390 y 11.280 contagios la calidad del modelo es de un 99.9% por lo tanto es bastante confiable las predicciones que nosotros estamos haciendo al respecto si esto lo llevamos a curva epidémica la curva epidémica observada para la región de Tarapacá la vemos en estas verticales de color naranja y la curva epidémica proyectada como siempre es la línea suave de color rojo lo que nos hace pensar de que en Tarapacá tendríamos una remisión de la epidemia para finales de noviembre remisión de la epidemia significa que la cantidad de casos que tengo estaría sensiblemente menor a 100 por lo tanto uno a esas alturas entendería que tendría un completo control sobre los nuevos contagiados ya sea por efectos de trazabilidad vigilancia epidemiológica sobre estos contagiados y la tensión que debería darles la tensión de salud digamos en torno de que ya sea completamente plausible tener cortada la transmisión del virus a esas alturas hay una medida que me permití explicarla un poco que se llama el factor de crecimiento de la epidemia o más conocido como el R efectivo este R efectivo no es ni más ni menos que los casos incidentes en una unidad de tiempo dividido por los casos incidentes en la unidad de tiempo inmediatamente anterior nosotros en esta exposición estamos usando como una unidad de tiempo la semana porque los valores diarios resultan ser tremendamente inestables debido a la alta variabilidad que hay en el informe de número de contagiados diarios que no tiene que ver con un problema de la de la información de los números sino que lisa y llanamente por la variabilidad intrínseca de la epidemia entonces observamos que en la región A cuando la curva epidémica sube la verdad es que esto se traduce en que el R efectivo es un número mayor que 1 cuando se mantiene en una meseta la epidemia este R efectivo se mantiene en valores oscilantes en torno al 1 y cuando la epidemia ya va a estar francamente en baja lo que uno observa son valores del R efectivo ya menores que 1 sistemáticamente explicado este concepto que es lo que ha pasado en Chile en Chile el primer R efectivo que se pudo calcular fue en la en la tercera semana de epidemia que se cerró el día 23 de marzo del 2020 y a nivel nacional esta epidemia entonces debutó con un R efectivo de más o menos 4.2 y por lo tanto esto significaba que la velocidad de crecimiento de la epidemia era de aproximadamente un 320% de casos por semana o una forma fácil de entenderlo es que cada contagiado era capaz de contagiar a 4.2 personas así a la semana recuérdese que en esta fecha por lo menos en Santiago se inauguraron las cuarentenas dinámicas algunos controles sanitarios sobre todo en la región de Concepción hubo unas cuarentenas muy cerradas en la en la región patagónica etcétera etcétera y el efecto de eso es que a la semana siguiente ya teníamos un R efectivo de 2.89 y de ahí en adelante ya empezaron a decretarse cuarentenas ya muy estrictas no selectivas se empezaron a cuarentenar grandes grupos de comuna sobre todo en la región metropolitana y permítame explicarle por qué hago referencia a la región metropolitana porque dada la cantidad de personas que viven acá en Santiago la región metropolitana se lleva sobre los 80% de los contactos por lo tanto de ahí en adelante lo que empezamos a ver es un R efectivo que variaba entre 1 y 2 pero siempre muy alto muy oscilante por ejemplo en la semana que se cerró el 6 de abril teníamos un 40% de expansión de la epidemia por cada 7 días a la semana siguiente teníamos un 15% de expansión en la semana que se cerró el 4 de mayo hubo esta adebacle de informes PCR rezagados en su informe y este R efectivo subió a 2 o sea hubo un incremento semanal ahí del 100% de los casos y de ahí se ha mantenido oscilante hasta el 22 de junio la semana que se cerró el 26 de junio y de ahí en adelante hubo R efectivos bastante auspiciosos porque empezaron a ser sistemáticamente menor que 1 hasta la semana que se inauguró el 13 de julio en que como usted puede observar el R efectivo empezó a subir y en este momento lo tenemos en torno al 1 por lo tanto esto significa una condición a nivel nacional de endemia o sea la epidemia está estancada no sube ni baja y eso la verdad es que no es muy halagüeño respuesta respecto a lo que pasó en la región de Tarapacá la semana que se cerró el día 3 de marzo del 2020 tuvo un R efectivo de 7 o sea gigantesco el brote epidémico por decirlo de alguna forma reventó y la velocidad de expansión de la epidemia fue de un 600% por semana sin embargo de ahí en adelante empezó a haber una leve contracción de la epidemia de modo tal que bajamos a R efectivo de 1.86 luego de 2.38 y así se ha mantenido oscilante entre valores entre 1 y 2 en Tarapacá hasta que llegamos al 29 de junio donde tuvimos un R efectivo en la en la región de Tarapacá bastante auspicioso de 0.56 o sea teníamos una esperanza allí de que había una muy fuerte remisión de la epidemia las buenas noticias duraron poco porque la semana siguiente la epidemia se volvió a expandir a una velocidad de un 6% por semana después se volvió a contraer y así se ha llevado hasta que en la semana que se clausuró el día 10 de agosto observamos nuevamente un R efectivo de 0.64 lo que es bastante auspicioso ahora el gráfico que vemos a nuestra derecha muestra exactamente lo mismo o sea es deseable que el R efectivo sea sistemáticamente menor que 1 cuando ya el R efectivo es menor que 0.5 lo que tenemos es un fuente de indicio de retirada de la epidemia pero tanto a nivel nacional como a nivel regional más bien vemos una oscilación bastante pareja muy dependiente 0 a partir del día 13 de julio hasta el 10 de agosto o sea llevamos prácticamente un mes ¿no cierto? en que los R efectivos más bien pululan en torno al 1 o cifras cercanas al 1 lo que nos hace pensar que también Tarapacá está entrando en una especie de etapa de endemia igual que la epidemia a nivel nacional ¿qué tenemos acerca de los fallecidos? según entonces este informe del día 10 de agosto la letalidad en Chile era de 2,7% es decir se estaba se está muriendo 2,7% de la gente contagiada por COVID-19 y este intervalo de confianza es muy estrechito está entre 2,65% 2,7% prácticamente y 2,76% o sea la cifra es bastante estable mientras que para la región de Tarapacá observamos una letalidad sensiblemente más baja de 1,93% y si observamos este 1,93% está fuera del intervalo de confianza que se observa para la epidemia a nivel nacional por lo tanto podemos concluir que tenemos mucha evidencia entonces en que Tarapacá se está muriendo menos gente por COVID-19 entre los que contrajeron el COVID-19 y esto se observa entonces en la evolución de la tasa de fallecidos entre Chile y Tarapacá tasa que está expresada por 100.000 habitantes y observamos entonces que Tarapacá se despega hacia la baja en la cantidad de fallecidos sin embargo esto ocurre respecto de los fallecidos acumulados qué es lo que va a ocurrir cuando la epidemia pase por completo en Chile vamos a haber esperado una tasa de 63,7 fallecidos por 100.000 habitantes mientras que en Tarapacá una tasa de 63,2 por 100.000 habitantes pero ahora observamos que este 63,2 está dentro del intervalo de confianza nacional por lo tanto el azote de la muerte a nivel poblacional en Tarapacá va a ser bien similar por no decir completamente igual a lo que va a ocurrir en la epidemia chilena nacional si esto lo llevamos a números en Chile vamos a esperar una cantidad de muertos confirmados por PCR de 12.394 con un intervalo de confianza que va entre 11.400 y 13.400 todavía estamos a tiempo para que este pronóstico ojalá no se cumpla y no lleguemos al nivel de 12.000 muertos a nivel nacional y por supuesto que ojalá no superemos los 13.400 insisto estos son los muertos por PCR porque si a esto le agregamos los muertos los muertos probables o sea que murieron con diagnóstico probable de COVID-19 en Chile esta cifra por supuesto que se queda corta porque en este momento ya tenemos una observación de fallecidos del orden de los 15.000 para Tarapacá esperamos como máximo 242 muertes con un intervalo de confianza que va de 195 a 289 como te digo todavía estamos a tiempo de que esta proyección de 242 muertos no se cumpla hasta el día 10 de agosto llevábamos alrededor de 180 muertos o sea todavía podríamos evitar alrededor de 60 a 70 muertos yo creo que vale la pena seguir trabajando por evitar esas muertes cuáles cuáles son las fuentes de datos para elaborar este informe por supuesto todo lo que ha liberado el ministerio de salud de chile a través de sus informes epidemiológicos el acopio de información de datos que tiene el ministerio de ciencia y tecnología de chile y aparte lo que nos ha informado el instituto nacional de estadística en términos de las proyecciones de población entonces ese es el desarrollo de la epidemia tanto en chile y tarapacá bueno y este es el análisis entonces epidemiológico duro de las cifras entonces que tenemos para la región de tarapacá bien muchas gracias doctor Gabriel Cabá por su exposición sobre las proyecciones la situación de la pandemia en la región de tarapacá en comparación con las cifras nacionales a continuación dejamos a la magíster Carolina Moscoso coordinadora COVID de la universidad de Arturo Prat con su exposición Carolina por favor sí buenos días voy a compartir pantalla bueno la presentación en la denominada atención primaria el rol es mucho más que ser trazador como para declarar al inicio yo soy enfermera tengo varios años de profesión sin embargo mi ejercicio profesional siempre fue la atención terciaria ya en el servicio de urgencia y me atrevo a hablar de atención primaria desde lo que debiese ser la atención primaria de acuerdo al modelo de salud que nosotros tenemos en Chile y más bien algunas falencias que este que se pudiese tener y que han afectado de alguna manera como este webinar tiene su nombre dice por qué en Tarapacá no hemos salido de cuarentena y cuáles son sus hipótesis por ahí digamos esta podría ser una bueno sabemos para quienes están en las redes sociales y la comunidad que el modelo de salud familiar comunitario nace desde la necesidad del fortalecimiento de la EPS como pilar de modelo fundamental en salud que viene y data desde 1990 y quizás antes dentro de las recomendaciones de la OMS y lo que está ya descrito sin embargo en Chile nos demoramos un poco digamos en poder cambiar el modelo que antiguamente estaba centrado más bien en la enfermedad y desde un modelo biomédico y nos demoramos en pasar a este modelo mucho más integral que es la salud comunitaria y los primeros pasos que se dieron en Chile fue aproximadamente alrededor del 1993 donde se cambia el concepto de consultorio a centro de salud y ya con la reforma del 2000 definitivamente Chile adopta este modelo de salud integral como modelo de salud integral y familiar como definición es un conjunto perdón es un conjunto de acciones que promueven y facilitan la atención eficiente eficaz y oportuna que se dirige más al paciente o a la enfermedad como hecho aislado a las personas consideradas ahora en su integralidad física y mental como seres sociales no como seres individuales pertenecientes a distintas familias y comunidades y que están en un permanente proceso de integración y adaptación al medio ambiente tanto físico social y cultural ahí hay un diagrama digamos que de alguna manera nos dice cuál es el centro de este modelo de atención y que está descentrado principalmente en la familia y en la comunidad y además sus diferentes ámbitos de acción si nosotros nos vamos a la salud primaria en la región de Arapacá nosotros contamos con claramente mayor cantidad de CESFAM en las localidades donde tenemos mayor población tenemos cuatro CESFAM en Iquique un SAR que es un servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución dos CESFAM en alto auspicio un consultorio general humano en alto auspicio tenemos CESFAM en Pozalmonte me faltó ahí el CESFAM de Pica y distintas postas rurales digamos instaladas en distintos puntos de la región ahora ¿por qué es importante la EPS o qué necesitamos digamos para que esta EPS sea o tenga el efecto esperado desde las funciones que esta tiene que están básicamente centradas en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades pero además también en mantener a estas personas que tienen enfermedades crónicas asociadas en una compensación de sus patologías cosa de atajarlos en ese nivel de atención y que estos no lleguen a ocupar el nivel secundario y terciario que son de mayor resolución y claramente son a la larga los que nos involucran mayores recursos económicos en la resolución de las enfermedades ¿no? Ahora el ¿por qué es importante la EPS en el modelo de salud chileno? Porque claramente mejora los resultados de salud y que están medidos ¿no? Hay una mayor eficiencia debiese de haber una mayor equidad en salud fortaleciendo la EPS y los resultados en países con distintos grados de desarrollo demuestran en sus números que el fortalecimiento de esta EPS es claramente más efectivo no solo en lo que se refiere a la salud en sí de las personas sino que también desde lo económico porque sabemos que resolver y lo hemos visto durante esta pandemia lo que involucra el fortalecer o mitigar de alguna manera los efectos de la atención terciaria hospitalaria digamos involucra mayores recursos económicos ¿no? Evidencia Internacional nos habla de la importancia que es tener especialistas y llámense especialistas de alguna manera a el equipo médico ¿no? con formación en salud familiar y además el equipo de salud también fortalecido no tanto o sea también en recursos económicos pero también en recursos de capacitación del personal y expertise de esto entonces esto la evidencia internacional dice que un médico especialista en APS debiese de haber uno por cada 10.000 habitantes ¿no? esto tiene un efecto directamente a la reducción o sea el fortalecimiento con especialistas en atención comunitaria o atención familiar reduce aproximadamente un 10% las consultas de urgencia ¿ya? que básicamente están asociadas a procesos infecciosos estacionales ¿ya? y también a las descompensaciones de las patologías crónicas que tenemos digamos en nuestra población ¿ya? se reducen además el 5% de las consultas de especialidades ¿ya? se reduce la hospitalización por causas agudas de un 14,4% y en las patologías crónicas a un 10,6% y claramente también reducimos las tasas asociadas a mortalidad de todas las causas a un 5,31% ¿ya? algunas debilidades de Chile en la APS ya radica principalmente en que no existe una única realidad de APS en Chile las APS en su gran porcentaje están administradas por las municipalidades y sabemos en Chile que hay municipalidades muy pobres y hay municipalidades muy ricos por lo tanto eso no permite digamos que la uniformidad de las prestaciones que yo puedo entregarle al usuario sean las mismas porque claramente los recursos influyen directamente en la calidad de la atención que yo voy a darle entonces esta variabilidad de la de la de la comuna radica en las características de la población en la cantidad de recursos psíquicos físicos y financieros que podamos tener prestaciones disponibles motivación de las direcciones de salud porque también depende de las direcciones de salud de cada municipalidad es cuánto de su aporte digamos monetario se va hacia la salud y no se deriva en otras prioridades y claramente una debilidad importante tiene que ver con los equipos profesionales que están capacitados o formados en salud familiar y comunitaria otra de las debilidades radica básicamente en el personal médico porque porque hay la atención primaria está compuesta o tiene como personal médico principalmente a los médicos generales de zona por lo tanto y la cantidad de médicos que está con su especialidad en medicina familiar o en salud familiar son bastante escasos en nuestro país y también influyen ahí en que claramente los ingresos que recibe este profesional médico son mucho menores a otras especialidades por lo tanto claramente estos médicos generales de zona optan por otras especialidades que finalmente le van a permitir un mejor ingreso económico a posterior y las proyecciones del médico en atención primaria como bien decía Denante tiene que ver con la cantidad de médicos generales de zona que son médicos que están cumpliendo funciones donde ellos podrían estar hasta seis años en la atención primaria cumpliendo funciones mientras acumulan los puntos que les permiten poder después postular a las diferentes becas de las diferentes especialidades y que claramente la especialidad de salud familiar es la menos cotizada si es no efectiva la APS en Chile y a pesar de que nosotros la tenemos instaurada con los primeros cambios desde aproximadamente 1980 1990 ya estaríamos hablando de 30 a 40 años si es que es efectiva o no la APS en Chile con los recursos que tenemos es podríamos hacer la siguiente pregunta los programas de pacientes crónicos han reducido la tasa de diabetes o hipertensión en Chile no una de las causas de muerte principales se asocia a alteraciones cardiovasculares que son derivadas de justamente estas patologías crónicas la presencia de la nutricionista ha reducido o no la obesidad infantil cada vez vamos en alza en temas de obesidad no solo infantil sino que también de los otros grupos de etarios lo que finalmente radica en tener mayor cantidad de pacientes crónicos en nuestro país la presencia de matronas ha reducido de alguna manera la tasa de embarazo adolescente tampoco lo hemos hecho y si el acceso a la salud mental ha implicado mejores resultados en temas de depresión suicidio y otras patologías de origen psiquiátrico psicológico tampoco vemos que hay un fortalecimiento en la APS hacia la salud mental y básicamente tiene que ver no por la calidad del profesional que está ahí aportando tanto la nutricionista la matrona las enfermeras sino que más bien a pesar de que en el modelo de salud que lo tenemos bien descrito y escrito en un papel seguimos teniendo un sistema de salud que está centrado en la enfermedad y no en la promoción y la prevención y es por lo mismo que los recursos principalmente van a derivar en la atención hospitalaria y no es solo la falta de los médicos especialistas sino que también hay mala implementación los programas principalmente no hay una medición de los impactos hay escasa o nula investigación en la atención primaria en nuestro país muchas veces se intenta digamos y creo que ocurre en muchos espacios también no solo aquí en la atención primaria inventar la rueda para ir mejorando el sistema pero hay modelos probados también y que finalmente el fortalecimiento de la atención primaria y hay datos descritos y concretos de que el fortalecimiento de la atención primaria favorece no solo salud sino que también la distribución de los recursos digamos en sí los equipos claramente los equipos de salud claramente están agobiados porque hay escaso personal nosotros estamos lejos de tener la cantidad de médicos enfermeras y restos de profesionales del área de la salud que estén concordantes con los países que están adcritos a la a la por lo tanto claramente tenemos equipos agobiados con exceso además de trabajo ¿da? muchas veces la atención se centra más bien en completar las metas solicitadas por el gobierno o por el ministerio más allá de efectivamente a través de los medios y de los pocos recursos que tienen de poder mantener efectivamente una salud primaria que nos permita mejorar la salud finalmente de los chilenos ¿da? y que claramente y dado todo el análisis anterior digamos tenemos poco fortalecido el tema de lo que es la promoción de salud pasando la promoción y la prevención muchas veces a relegarse por las atenciones de los pacientes crónicos ¿da? por lo tanto ese es un punto fundamental y por eso está destacado en el principio en una de las hipótesis digamos que podríamos decir que nos faltó en el manejo de la pandemia el porque si hubiéramos tenido una APS más fortalecida tanto en recursos físicos como recursos de recursos humanos ¿ya? y enfocado principalmente en lo que es la comunidad y la familia trabajando directamente con ellos ¿da? en lo que es promoción y prevención quizás las cifras podían haber sido distintas ¿ya? algunas recomendaciones de expertos digamos que están también planteados en OPS y OMS y detallados además por Minsal en la implementación del modelo de salud familiar en el 2013 que principalmente está centrado en las personas pero que debe de haber también una continuidad del cuidado ¿da? y además tiene que haber una conexión directa y que sea bidireccional desde los distintos niveles de salud ¿da? justamente para hacerle continuidad de los cuidados y que es algo que en estos momentos en temas de pandemia tampoco se le ha hecho un seguimiento adecuado a la continuidad del cuidado posterior a la recuperación del periodo de contagio del COVID-19 ¿da? y que además la atención de salud debe ser integral las recomendaciones van también claves digamos a lograr una EPS competente tienen que ver con el capital humano competente ¿da? el financiamiento apropiado ¿da? información válida de la gestión local porque sabemos que EPS está en nuestra región administrada por las municipalidades y se pueden ver algunas diferencias entre las distintas municipalidades que nosotros tenemos en la región y eso es dado a la cantidad de recursos que se le aporta y la importancia que se le da a la salud primaria en la región ¿da? una EPS competente debiese tener implementado el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario pero no solamente descrito en el papel sino que llevado a cabo como tal el rol de la EPS en épocas de COVID-19 el desde el gobierno desde los inicios y lo sabemos no solo los que trabajamos en el área de salud sino que también el ciudadano común es que desde los inicios comunicacionalmente se dio fuerte de que había que fortalecer el sistema hospitalario con aumento de camas pero principalmente bajo la compra de ventiladores mecánicos entonces la EPS se vio relegada a un segundo tercero cuarto cuarto nivel de importancia sabiendo de alguna manera bajo otros modelos y teniendo además una ventaja porque teníamos varios países que ya habían pasado y que en marzo estaban pasando la crisis y el pic de contagio por lo tanto podríamos haberlo hecho distinto fortaleciendo la atención primaria aportándole los recursos necesarios para hacer promoción y prevención y poder mitigar ahí ya la disminución de casos que llegaran a la atención terciaria colapsando los sistemas hospitalarios porque se le dio mayor énfasis a eso el colegio médico presentó propuestas asociadas al fortalecimiento de la atención primaria pero finalmente a partir de la segunda quincena de junio es donde efectivamente el gobierno toma la atención primaria le dice la autoridad sanitaria o sea las seremías se vieron de alguna manera atorchadas con la cantidad de seguimiento que tenían que hacer para poder trazar y le le traspasan de alguna manera esta responsabilidad de trazar recién a la atención primaria pero antes de eso la atención primaria con los recursos que tenía con los pocos recursos que tiene normalmente hizo lo que pudo digamos y esto de traspasar la responsabilidad de trazar también involucró algunas dificultades en ese periodo porque es la misma gente que está trazando ahora que está en la atención primaria que estaba antes no hubo un fortalecimiento de tener mayores cantidades de trazadores o sea algunos estudios y asociados también a recomendaciones de OMS nos dicen que debiese de haber un trazador por cada 20.000 habitantes y lo ideal es un trazador por cada 5.000 cosa de en esta estrategia que es testear trazar y aislar no basta solamente con aumentar los testeos y poder determinar o identificar aquel que está positivo sino que tengo que tener el personal adecuado en cantidad y en capacitación porque no cualquiera puede hacer trazabilidad hay que capacitar y la capacitación puede durar idealmente debiese durar 15 días como mínimo no basta con que me hagan una capacitación de trazabilidad durante una mañana entonces es identificar el caso que está contagiado inmediatamente hacer contacto con este contagiado y hacer una trazabilidad efectiva de cuantos contactos tuvo en el periodo de incubación del virus y de la manifestación de la enfermedad por lo tanto y posteriormente hacer un aislamiento efectivo tanto del contagio como de todos sus contactos y a los contactos también hay que trazarlos también hay que determinar con quienes ellos tuvieron contacto entonces no es una pega fácil no es solo llamar y decir con la cantidad de personas sino que hay que identificar a la persona y el haber traspasado esto a la atención primaria y a lo mejor René después más adelante puede explicarlo más abiertamente significa que aquel médico aquel enfermera tiene que ocupar un tiempo suficiente para realizar esa trazabilidad y además seguir haciendo el resto de sus funciones y que muchas veces esta trazabilidad significa el tener que llenar una serie de documentos y que finalmente hacen poco efectiva la trazabilidad y creo que en trazabilidad es un punto débil de la estrategia y que de alguna manera la importancia de la trazabilidad también se hizo de forma táctil eso es lo que básicamente mi hipótesis tiene que ver con que el resultado podía haber sido distinto si nosotros hubiéramos tenido desde como lo dice el modelo escrito un mayor fortalecimiento de la EPS y trabajar directamente con la comunidad y con la gente que creo que hay una desconexión ahí no estamos unidos como tal trabajo en equipo y trabajo colaborativo yo creo que podía tener mayor resultado y la comunidad de alguna manera ha demostrado también organizaciones comunales no me refiero a la comunidad en general sino que organizaciones comunales una muy buena organización por lo tanto esa muy buena organización de los campamentos o quizás de algunas poblaciones inmigrantes debiera de servir digamos como de de una estrategia de unir esto que está muy bien armado digamos en el papel pero que en la práctica la comunidad queda muy de lado porque no basta digamos con ser asistencialista sino que yo creo que hay que entregarle las herramientas a la comunidad para que ellos aprendan a gestionar su propia salud creo que eso es un punto importante eso gracias bien muchas gracias Carolina Moscoso coordinadora COI de nuestra institución por tu ponencia por tus reflexiones finales de cómo se podría y cómo todavía estamos a tiempo también de reaccionar tratando de fortalecer la atención primaria a continuación dejo con ustedes al representante del grupo núcleo de investigación sociedad estado y región de la universidad de Arturo Prat al magister Alexander Pérez al candidato magister Sebastián Vergara y a la ayudante de investigación y estudiante de la carrera de trabajo social Kelly Venegas con el objeto de también ofrecer una mirada o un aporte desde las ciencias sociales ¿no es cierto? en torno a esta temática de por qué Tarapacá no sale de la cuarentena Alexander por favor hola buenos días a todos y a todas quería comenzar la presentación explicando que nosotros representamos un núcleo de investigación que está en la universidad y que tratamos temas sobre estado sociedad y sociedad civil básicamente y el análisis que hacemos y que intentamos hacer sobre el COVID-19 específicamente en la región de Tarapacá tiene un fuerte componente de análisis sociológico y con variables estructurales creemos que nuestro aporte respecto al análisis no a las respuestas porque no hay respuestas categóricas tiene que ver con elementos estructurales de la región y básicamente en una en una no bajada de la estrategia nacional hacia las regiones ya porque cada región tiene unas especificidades culturales económicas culturales que nosotros hoy en esta presentación pretendemos dar cuenta de eso sin más les comento que va a estar esta presentación va a estar dividida en tres es corta pero va a ser dividida en tres una partera va a ser Kelly nuestra ayudante luego yo y después Sebastián y ahora procedo a compartir la presentación Kelly adelante bien como comentó acá el profesor Alex nosotros estamos como grupo de investigación vamos a hablar sobre lo que nos convoca como pregunta en sí que es ¿por qué Tarapacá nos sale de cuarentena? esta es una gran reflexión que los invitamos nosotros a hacer y que tiene estrecha relación con el tipo de estrategia que se implementó esta estrategia se dividió en tres dimensiones tenemos que entenderla entonces como una estrategia funcional funcional en el sentido que se acopla una estrategia sanitaria una estrategia de control social y una estrategia de protección de ayuda a la sociedad o ayuda a lo social en temáticas de estrategia sanitaria lo que observamos y pudimos constatar de forma tanto investigativa como in situ es el fortalecimiento del sistema de salud esa es como la primera estrategia a nivel sanitario ¿qué observamos en este fortalecimiento del sistema de salud que va a ser integrado tanto al sistema público como privado el aumento en la implementación de las camas UCI o sea que hubo un despliegue más bien tecnológico y cuando hablo de despliegue tecnológico me refiero a que para que haya un aumento de la implementación de camas UCI tenemos que comprender también que no solamente la cama UCI sino que también hay un despliegue profesional detrás y que ahí eso va también en una estrecha colaboración que tiene la universidad en sí ahí hay una habilitación también de los laboratorios en el análisis PCR a nivel nacional particularmente también la universidad colabora en este desarrollo y hay una compra de ventiladores e implementación tanto en hospitales modulares como entre otras iniciativas podemos observar en la imagen que ahí el subsecretario hace también hincapié de esta estrategia a nivel regional como en el hospital de Iquique se hace una crítica positiva en función del aumento de los casos de COVID que disparó bastante porque justamente había una problemática en cuanto a las habitaciones de los laboratorios y en el análisis PCR ahora en cuanto a la segunda a la segunda implementación tiene que ver esta relación con el sistema de detención aislamiento y el seguimiento de los casos acá nos encontramos con la aplicación de los test masivos con la creación de residencia sanitaria y la implementación de la red de trazabilidad que va en conjunto con la salud primaria podemos también ver en la imagen aportes del Minsal que efectivamente se alcanzaron a 6.628 3.18 exámenes de PCR en su totalidad y en cuanto a control social lo que podemos observar es que acá consistió en implementar más bien medidas de establecimientos de cuarentenas dinámicas o universales ya sean toques de queda aduanas sanitarias suspensión de clases suspensiones de algunas actividades como en el caso de los malls sofri y podemos ver de la misma forma como en los diarios como por ejemplo en La Estrella se habla sobre las multas que iban a ocurrir frente al incumplimiento de estas normativas ya sea en aduanas como en controles sanitarios mientras que en la estrategia de protección económica y de ayuda social se basó más bien en ayudas económicas estatales acá tenemos la ley de protección del empleo los bonos el fogapaje el ingreso familiar de emergencia los préstamos pero acá el gobierno hace un implemento de tres ejes a nivel económico y el primero va en la protección real del empleado y de los ingresos laborales en la inyección de liquidez para apoyar las pymes y también en el apoyo de los ingresos familiares acá el rol de los trabajadores sociales ha sido bastante importante a nivel sobre todo de cómo realizar una buena ficha de protección social y como decía recién Carolina en temáticas también no solamente asistencialistas sino también de realce que impliquen también una estrategia real de protección tanto económica como de ayuda social ahora nosotros nos preguntamos qué estrategia se implementó entonces realmente en la región efectivamente se potenciaron dos de estas grandes implementaciones que una es la red sanitaria y la otra es el control social en temáticas de red sanitaria nosotros pudimos observar y constatar que se reorganizó realmente el funcionamiento hospitalitario se implementaron las camas UCI como les comenté y ahí hubo una estrecha relación también en cómo participó conjuntamente la Universidad Arturo Prat en cuanto no solamente a los laboratorios PCR sino que también en el fortalecimiento de implementaciones como las las viseras que se fueron entregadas a los distintos profesionales también se compraron ventiladores efectivamente y se pudieron hacer en conjunto también desarrollo de fortalecimiento de estrategia con los mismos profesionales en temáticas de control social se establecieron las cuarentenas generalizadas tanto en las comunas de Iquique como de Alto Hospicio los toques de queda las suspensiones de clase y algunas actividades como les comentaba que tenían que ver con los malls la SOFRI más bien en el eje central de la economía regional ahora efectivamente se implementó en la región una mejora de detención de los casos se pudo desarrollar a través del laboratorio PCR que en conjunto con la universidad pudieron hacer un una especie de mejora en función de no solamente la inmediatez ya no estábamos enviando los antofagastas lo estábamos pudiendo realizar efectivamente en la misma zona eso nos generó también estrechar los tiempos de desarrollo y de solución y un sinnúmero también en cuanto al proceso problemático que implicaba esto de tener los datos en un tiempo acotado y que fueran reales en el mismo tiempo y no hubiese esta generación de sensación que ya estaba más bien errónea pero aún así al comienzo nos genera esta sensación errónea de que pensábamos que estábamos bien pero al parecer no lo estábamos justamente por esta problemática la detección de los casos cómo tener realmente en un tiempo acotado reducido los exámenes y el desarrollo del laboratorio el aislamiento se desarrolla hasta el momento estamos aislados se implementa de forma efectiva es el tema que nosotros también nos generamos en como una investigación observando que realmente hay dificultades en este aislamiento y la trazabilidad en cuanto a que no existen datos y que los que hay son bastante bajos y por lo general no alcanzó más del 70% de los casos pero que hay que sí revisar estos datos porque aún así no hemos encontrado con otras aristas eso sería bueno continuando con la presentación hasta nuestro juicio hasta ahora se ha aplicado una estrategia de características centralizadas y jerarquizadas para el control de la pandemia a nivel país con pocas bajadas regionales y cuando me refiero a bajadas regionales me refiero a que no hay especificidad regional lo que significa que la gobernanza local la que está a cargo de la región no ha abordado ciertas problemáticas endémicas de la región para enfrentar esta crisis no ha podido complementar la estrategia nacional respecto a la especificidad regional creemos que la estrategia regional sobre la pandemia no ha contemplado la estructura productiva de la región en sus distintos rasgos el flujo minero el sector pesquero siguieron trabajando normalmente y eso implicaba un alto flujo de trabajadores entrando y saliendo de la ciudad específicamente en el tema minero tanto terrestre como de forma aérea también existe alto índice de vulnerabilidad en los hogares de la región es decir de hacinamiento somos una de la región que tiene los índices de hacinamiento más altos si lo compramos a nivel país y también así el nivel de informabilidad de la región que somos en la región que está a nivel tercera después de tanto falagasta y la eurocarinía si hay que reconocer que se ha notado una preocupación especial respecto al control de la movilidad de la ciudadanía por motivo de las fiestas religiosas no la tirana talapacá pero más allá de eso no existe una bajada regional de la estrategia nuestra hipótesis es que los altos flujos de población flotante producto de la actividad minera acompañado de los altos índices de informalidad y los altos índices de hacinamiento de los hogares en Tarapacá nos podrían ayudar a responder la pregunta de por qué no hemos salido de la de la cuarentena también tenemos que considerar que estos factores no han sido sujetos del debate público creo que acá hay que poner un punto hay que hacer un matiz creo que estos elementos tanto el alto flujo de de trabajadores que entran y salen de la ciudad en la informalidad en los altos índices no han sido sujetos del debate público de la regional no se ha hablado de estos factores como elementos que puedan incidir en el alto en el alto o la bajada del número de contagios creo que no ha faltado como región hacer ese debate ya creemos que estos factores si influyen si inciden en la evolución de la pandemia como tal como explicaba el doctor y y y Carolina por último creemos que los factores culturales y la irresponsabilidad social de los tarapaqueños es un factor para comprender el fenómeno que duda cabe somos sujetos nuestra cultura nuestra especificidad cultural no no nos permite o nos caracteriza por no seguir a la orden por ser más desordenado pero no es el único factor que explica la evolución de la pandemia en la región creo que que hay otros factores que debemos analizar ya por eso la estrella dice que y que hay estos pisos en las comunas de regiones con más días de cuarentena sí claro son hay un tema hay un tema y hay un elemento cultural de comportamiento pero no es el único ya respecto al debate público estos son fotos y imágenes del debate público que se hizo sobre el tema de la minería en Chile y en la región de Antofagasta en nuestros medios de comunicaciones locales no salió ese tema de este debate otro elemento que queríamos ver acá son este gráfico corresponde al último informe epidemiológico del Ministerio de Salud que salió el lunes o el martes creo y si ustedes comparan los niveles de población entre Santiago Santiago Centro no la región metropolitana Antofagasta e Iquique que son obviamente poblaciones que tienen muchas regiones que tienen mucha más población que Santiago comunas que tienen mucha más población que Santiago la tasa de incidencia en Iquique sigue siendo altísima respecto a su población y lo que me llama la atención que todo el norte tenga una tasa de incidencia alta todavía diciendo que he estado en ya en una numerosa cuarentena entonces qué factores llama podríamos decir que todo el norte se porta mal que todo el norte no sigue las normas porque estamos hablando de todo el norte grande estamos hablando de Arica Antofagasta y Quique siguen con tasas importantes y nosotros con esta yo termino mi parte con esta diapo queríamos establecer que una de las ciertas respuestas a la pregunta es nuestra alta tasa flujo de personas que trabajan en la minería y que no han sido sujetos de análisis de la cuarentena a este flujo su término técnico se llama conmutante que quiere decir que son poblaciones de trabajadores que trabajan en la región y que pueden vivir que no viven en la región y también trabajadores que viven en la región pero trabajan fuera de la región ya son básicamente trabajadores que pueden ser de la minería pueden ser de la minería metálica no metálica pueden ser de la zona pesquera pero tienen esta condición pueden vivir en Iquique pero trabajar fuera de la región trabajar fuera y vivir en Iquique por tanto se van van trasladándose por vía aérea no solo y acá no es solo preocupante lo aéreo porque acá estamos hablando de un flujo interregional ya sino el terrestre porque no es solo que vayan a Santiago sino acá hay un alto flujo de intercambio de trabajadores que se cruza entre Antofagasta y Iquique Arica y se va moviendo bueno esa cifra alcanza alrededor de 8.238 personas de un flujo constante que va cambiando a partir de cada 7 14 días dale se va perfecto bueno ahí retomar un poco lo que decía que justamente el término de trabajador conmutante es algo que nosotros nos sirve bastante para poder explicar también esta hipótesis que estamos levantando donde el sector minero es un factor pero además de eso bueno es un factor a raíz de esta dinámica que se tiene agregar algunos datos de la minera anterior que de 4.064 ocupados que viven en Tarapacá pero que trabajan en otras regiones 3.425 están trabajando en Antofagasta que eso es interesante por la relación que hay entre los contagios tanto de Iquique con Antofagasta siendo 2.655 los que se desempeñan en labores mineras bueno además de ese factor nosotros también entendíamos el hacinamiento como otro factor a analizar en la estadística que está presentando Alex podemos ver que la región que lidera el hacinamiento hasta el 2019 es Antofagasta con un 21.9 muy por sobre de la media que está en 17.2 le sigue la Araucanía con 19.2 y en tercer lugar está Tarapacá con un 19% que eso es un poco lo que también habían señalado antes no recuerdo bien si fue Alex o Kelly cuando hablaban de que Tarapacá efectivamente tiene uno de los índices más altos de designamiento algunas conclusiones preliminares que podemos sacar al factor minero es que habiendo una población de 8.238 trabajadores conmutantes hay un flujo de personas que cada 15 días van a entrar y van a salir ya sea por terminales terrestres por movimiento aéreo pero van a salir de la región entonces hay una suerte de frontera sanitaria por decirlo de alguna forma que no contempla esta población este es un tema que no ha sido objeto de preocupación por la gobernanza local y que por ende tampoco ha sido incorporado dentro de lo que es la estrategia regional contra el COVID-19 en otras conclusiones preliminares esta vez respecto a la informalidad laboral la tasa de ocupación informal llegó al 30.4% en el 2019 y de ello Tarapacá registra el empleo informal más alto de Chile con el 38.1% y un crecimiento del 11.8 esto es interesante porque estamos hablando de trabajadores que cuando hablamos de empleo informal lo podemos entender como gente que está en las ferias libres en los mercaditos en el comercio en general lo que por lo menos es un factor bastante interesante a considerar en este problema otro tema con este tipo de trabajadores es que en gran parte la seguridad social no la tienen cubierta y esto también trae otro problema un factor a considerar sobre este porcentaje es que del 38.1% el 20.2% corresponde a trabajadoras o sea mujeres otra conclusión preliminar que podemos hacer referente al hacinamiento habitacional nosotros estamos dentro de las tres primeras regiones con mayor porcentaje de hacinamiento y a la vez Antofagasta está como la región con más hacinamiento en todo Chile cuando se habla del contagio en el norte grande creemos que este tiene que ser un factor a considerar dada la estadística o sea si estamos hablando que la primera región es la tercera con mayor índice de hacinamiento y luego la segunda región es la con más alto índice de hacinamiento hablamos de un factor que debiese ser importantísimo en nuestra estrategia regional contra el COVID finalmente algunas últimas conclusiones que logramos hacer en comparación al con otras regiones es que de 16 regiones Tarapacá es la séptima con mayor empleo informal seguido por la Araucanía Newble y Maule son los que encabezan esta lista al mismo tiempo somos la séptima región con más contagios totales encabezando Santiago Alparaíso y Antofagastán actualmente tenemos 651 casos activos su último aumento fue de 72 eso actualizado hasta ayer también resulta interesante que por lo menos hasta ayer Tarapacá es una de las regiones que después de Santiago tiene la mayor cantidad de casos sin notificar que también son aspectos que se debiesen considerar eso por lo menos hasta ahí para que pasemos a las palabras finales por parte de los colegas bueno finalmente nosotros creemos que hay factores estructurales que afectan la evolución epidemiológica de la pandemia a nivel regional creo que parte como bien ha explicado al doctor que la curva pero que se podría haber detenido o acortado su velocidad tiene que ver con estos elementos que a nuestro juicio pueden responder la pregunta pueden ayudarlo a análisis para entender que si hubiéramos incluido estos factores en nuestro análisis local podríamos haber manejado o detenido de mejor forma la velocidad de contagio es claro que no son respuestas definitivas que son más bien análisis pero creo que es importante que y vuelvo a repetir que sea parte del debate público que todos los expertos de las distintas áreas podamos conversar respecto a estos elementos y ver si tienen una incidencia real o qué porcentaje de incidencia tienen creo que el hecho de que esté invisibilizado del debate público no hace mal bueno muchas gracias a todos y a todas voy a de compartir me esperan un poquito que bien muchas gracias alexander por ya sebastián ya quelli desde las ciencias sociales intentar incorporar otros factores de análisis a a este fenómeno vivo no cierto que está en movimiento en desarrollo así que interesante este diálogo interdisciplinario a continuación dejo con ustedes al doctor rené castillo quien es jefe del servicio de urgencias clínica red salud con su ponencia tarapacá la verdadera primera línea por favor doctor hola primero que todo buenos días a todos muchas gracias por la invitación bueno aparte soy el subdirector de la clínica y me he dedicado la mayor parte del tiempo a hacer urgencia en la región hace aproximadamente dos años yo soy de concepción y se los menciono porque más adelante va a tener algo bueno respecto y por qué me refiero a tarapacá la verdadera en primera línea es por lo siguiente durante el transcurso de la presentación les voy a a explicar por qué este título ya ahora qué ha pasado en nuestra región y cuál es el contexto real en el cual nos encontramos bueno en la región llegó atrasada respecto a la al primer caso que se notificó aproximadamente creo que fue el 25 de 23 de marzo ya casi un mes después de iniciar la la verdadera pandemia en el país eso nos ayudó mucho a tener un cierto grado de experiencia poder prepararnos un poco respecto a la infraestructura que logramos tener y es destacable todo lo que se ha hecho en lo que son disponer recursos para poder llegar de mejor forma a la pandemia durante este periodo ahora que tenemos tenemos muchas cosas de las cuales se tiene orgulloso o sea tenemos pasamos de tener 8 a 50 mecánicos disponibles y un poco más tal vez en nuestra región tenemos residencias sanitarias mucho más que la mayoría del país por cantidad de habitantes tenemos servicios de urgencias segmentados tenemos aumento del capital humano que se contrató y se preparó todo esto gracias a ese SDIP que se notó en la actualidad que fue un mes después a mi parecer y tenemos capacidad muy importante de realizar PCR o sea aumentamos la toma de almuerza tenemos más ventiladores mecánicos más posibilidades de hospitalizar residencias sanitarias o sea tenemos todo como para hacerlo mejor ¿cierto? y ¿qué está pasando? o sea ¿dónde nos encontramos ahora? a pesar de todo aquello de haber llegado un mes después de haber tenido tiempo para prepararnos y tener todos los recursos necesarios para enfrentar la pandemia de la mejor forma no encontramos ni siquiera siendo uno de los mejores casos de Chile y ahí está marcado en Morado que es la tercera o cuarta región respecto a cantidad de casos por cada 100.000 habitantes y eso no va para nada bien porque estamos en cuarentena y una cuarentena bastante larga comparado con otras regiones tenemos una población no muy grande comparado con otras regiones sí pero hay otras regiones que no tienen más como lo había mencionado anteriormente o sea ¿en dónde nos encontramos? sin descenso en los casos comparativamente estamos tal vez estamos y según mi parecer porque también a UGES estamos elevando los casos lentamente el estado actual de Iquique según el estudio realizado por el Inicial Desarrollo la Fundación de Cese Vida la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva está estable el número de casos con tendencia ligera al aumento este es un estudio publicado al 8 de agosto con una expansión de enfermedad de un R1,15 como bien lo explicaba el doctor anteriormente una tasa de mortalidad de la cual no nos podemos sentir orgullosos una de las maldas de Chile 46,09 por casi mil habitantes según el reporte y tenemos y se estima un subreporte de la enfermedad de un 59% y una cuarentena muy larga y aún así en esta cuarentena tener todos los recursos no estamos teniendo mejor rendimiento no se ve una mayoría importante ya estamos como estable a pesar de tener cuarentena ahora para continuar la cuarentena la cuarentena actual una de las maldas de Chile tiene un impacto pero no mayor a lo que vemos actualmente y a nuestro parecer o a mi parecer es por un diagnóstico tardío ya hay algo súper importante y por qué y por qué el título de la presentación la verdadera primera línea me refiero a la APS como Carabina también lo mencionó anteriormente nuestra mayoría de consultas actuales al estar en cuarentena no se centran en consultas ambulatorias no se centran en policlínicos de morbilidad en situaciones de consultas médicas etcétera se centran en los servicios de urgencia ahora en los servicios de urgencia al parecer se está haciendo un diagnóstico tardío de enfermedad ahora por qué menciono la cuarentena porque ya establecamos que la cuarentena es algo que nos ayuda pero podemos ver lugares donde no hay cuarentena y les explicaba que yo llevo dos años acá y hice la consultación porque el gráfico del lado derecho es la movilidad que se calcula respecto a si se está respetando o no la cuarentena en el caso del gráfico del lado derecho el gráfico de Concepción donde no ha habido cuarentena han habido medidas más locales donde se establece una cuarentena más bien parcial de una localidad de Concepción que es Valtero sin embargo la ciudad de Concepción que es la segunda más grande de Chile no se ha tenido nunca esta situación de cuarentena de hecho yo contacto habitualmente ellos no han tenido cuarentena salen a comprar al centro comercial habitualmente y no han tenido una expansión significativa de casos en el último día sí pero es más bien aislada más bien con mejor rendimiento que nosotros y más adelante les voy a mostrar en el gráfico del lado izquierdo en nuestra movilidad o sea podríamos suponer nosotros de que aquí somos más porfiados que en otras partes del país a mi parecer no hay gente porfiada en todas partes hay gente que se salta a la cuarentena en todos los lugares y tampoco parece que tuviese mayor importancia al compararlo con una ciudad que no tuvo cuarentena ahora sí tuvo una importancia en nuestra región pero no tan significativa como podíamos esperar o sea llevamos muchísima cuarentena y no hemos llegado a niveles de dejar de tenerlo entonces ahí es la pregunta ¿qué está pasando con eso? ahora en datos regionales si podemos comparar la movilidad de cada región como la de abajo que es la octava región Hualpeco Sucena y Chihuayantes la movilidad es más bien mayor o sea la gente sale más claro en la cuarentena y sin embargo los casos aumentan menos que en localidades como por ejemplo Salmonte Pica Cochanehuara Camilla y Quique y Quique incluso tiene un mejor rendimiento a pesar de tener más movilidad o sea la gente sale más pero se enferma menos ¿ya? entonces aquí también hay que preguntarse ¿es la atención primaria lo que está impactando en los resultados? o sea si pudiéramos detectar a tiempo la enfermedad como corresponde y bajo los parámetros que establece el mensal tal vez tendríamos mejor rendimiento regional a mi parecer sí y también le voy a mostrar más datos nacionales ahora respecto a los datos nacionales no es para nada sentirse orgulloso que están ese es lo de la de la tasa de incidencia acumulada más alta del país por comuna ¿ya? y tenemos tres cuatro comunas de nuestra región dentro de esas ¿ya? donde tienen el peor rendimiento respecto a esta pandemia como son Cochane Pozalmonte Guaripica y eso es un dato obtenido de mi saldo el día catorce de adivinio ¿ya? mal rendimiento tener tres cuatro comunas de nuestra región con uno de los más altos o con el peor rendimiento o desempeño dentro del país entonces ¿qué pasa en Iquique? si estamos en cuarentena y no baja tan rápido como deseamos los casos ¿qué está ocurriendo? o sea nos preguntamos ¿qué ocurre? si tenemos cuarentena tenemos todos los recursos disponibles ¿qué sucede? ¿qué está pasando? ahora para ponerlo en contexto les voy a contar una historia una historia de un caso que es totalmente cierto que uno de los primeros casos en Iquique hay que presentarse y en realidad de forma resumida se nos puede notar en un paciente masculino de 66 años con antecedentes de resistencia a insulina no tiene ningún otro antecedente ni otra enfermedad consulta en una institución regional el 19 de marzo el 19 de marzo estamos hablando de que no había ningún caso de COVID o creíamos que no había ninguno en la región este paciente consultó en la urgencia lo vio un colega este colega dice estamos con sospecha de COVID probablemente puede ser tenía todos los cuadros que podría presentarse pero no estaba muy grave o sea solamente tenía o se describía que tenía la franja roja o congestiva y no tenía nada más pero el paciente consultaba porque sentía extraño o sea me siento extraño y me hablaba antes consulta y dice el colega de turno le dice ya le tienes que tomar la PCR coronavirus como cualquiera cualquiera de nosotros podemos todos los que están escuchando podríamos entenderlo y se deriva a otra institución porque en la institución que les estoy señalando no teníamos para realizar en ese momento porque era muy inicial entonces se deriva al hospital se maneja con el SAMU el SAMU guarda todas las medidas del caso llega la urgencia al hospital y en el hospital lo ve el médico de turno y le detecta una bueno la faringe congestiva también lo examina y todo lo demás y dice que tiene una faringite aguda o sea la faringite es un cuadro viral que puede ser un resfrío o puede ser coronavirus entonces lo dio de alta con el diagnóstico de faringite aguda se fue para la casa y el paciente es súper feliz ya de no tener coronavirus va a su casa y comparte la felicidad con toda su familia durante algunos días y luego va a su trabajo él administra un local comercial comparte con todos sus trabajadores amigos porque en ese momento no había cuarentena y sigue su vida normal gracias a que le dieron paracetamol ahora acto seguido el paciente sigue sintiéndose mal y consulta nuevamente pero no está en la institución esa otra institución cuenta con con test rápido ya entonces va va el médico de turno de ese lugar y toma un test rápido y test rápido sale negativo dice no no tienes coronavirus lo que tienes es una amigdalitis va el colega y le administra un antibiótico para la amigdalitis las amigdalitis son causadas por una arteria o virus como el coronavirus es un virus uno va a tener un antibiótico para explicarle todo lo que escucha ahora el paciente nuevamente feliz va a su casa dice ahora sí me voy a sentir bien ya comparte la felicidad con su familia luego va al trabajo nuevamente y sigue trabajando no más bien porque se siente mejor sin embargo el día 23 ya cuatro días después consulta de nuevo pero esta vez tiene tos dolor de cabeza se siente muy mal ya no puede respirar pero consulta en la primera institución ahora la primera institución se tenía para tomar PCR y coronavirus afortunadamente ya podía hacer el diagnóstico como se debía se le indica se deja en aislamiento y se da de alta con una virosis sospecha de coronavirus ¿cierto? porque no se puede tener tanto en los resultados pero era todo sugerente de que lo tenía el día 24 ya cinco días después se confirma el caso de coronavirus ese caso que les estoy contando puede haber sido perfectamente el primer caso de la región no el día 23 el día 19 de marzo muchos días antes y por mientras y porque no se está a tiempo en la atención primaria ya pudo haber contagiado muchas personas calculen la cantidad de personas que pudo haber contagiado ahora ¿qué detectamos de estos problemas? una falta de claridad respecto a la solicitud de PSR en un médico tal vez sin embargo si se establecen las normas del mensal pero de repente no se deja claro y no se deja claro porque está abierto a la posibilidad de que el médico tome la decisión respecto a cuándo o no tomar un examen así me parece que es necesario generar un score más adelante les voy a indicar lo que me parece solución respecto a lo que les estoy contando del caso ahora falta de capacitación del personal de salud hay que informar que el test rápido no es diagnóstico el test rápido se toma habitualmente en la región se vende en todas partes en la esquina uno lo puede conseguir en cualquier lugar y no es diagnóstico y también hay que informar a la población hay que difundirlo ya de que tomarnos un test rápido no significa que no tienen coronavirus porque esas personas que consultan se toman el test rápido que se consiguen y dicen no estoy muy feliz no tengo coronavirus mi test rápido salió negativo el test rápido no es diagnóstico ahora posibilidad de contagio intradomiciliario y eso también tiene que ver con los con lo que señalaba mis colegas anteriores que sí existe una alta un alto asignamiento en nuestra región también hay que considerar o sea si detectamos los casos que son parece probables ¿cierto? y los dejamos ir a la casa y en la casa contagian en esa tasa de asignamiento tan alta es lo que nos mantiene en cuarentena ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer para tenerlo más medias al respecto? reforzar la atención primaria la atención primaria es esencial para el manejo de la pandemia mientras antes detectamos los casos sugerentes de enfermedad antes disminuimos el número de casos o sea más como evitar irnos a la última línea la primera línea del médico que lo ve en la urgencia la primera línea del médico que puede haber sospechado con pocos síntomas de esa enfermedad y haber evitado que esa misma persona contagie a muchas más que contagie a adultos mayores en general son los más afectados y caen en casos bastante más graves y esto ¿cómo se sospecha? o sea sí tengo que tener un médico entrenado muy entrenado en una urgencia es muy importante y es la forma indicada en bajar el número de casos ¿por qué? todas las personas podrían pensar de que el síntoma que me hace tener coronavirus que tengo tóximo ¿cierto? seguramente es así y la mayor parte de las personas que me relatan cuando consultan en una urgencia es que dicen yo no tengo el mismo parnitor me duele solo la cabeza así como una semana ¿por qué voy a tener coronavirus? ¿por qué? porque según estadísticas del MINSAL el día 14 el síntoma principal es cefalea el siguiente es tos después del dolor muscular o solo malestar general fiebre y a veces precursan con otros signos que son mucho menos comunes pero existen hay pacientes que consultan solo por diarrea y tienen coronavirus y por mientras contagian a dos subfamilias cinco o seis personas o más que viven dentro del mismo lugar detectar a tiempo esos síntomas que no son tan claros es lo que nos puede hacer hacer la diferencia respecto a terminar pronto o en noviembre como decía el doctor en la pandemia en la actualidad en la región encontramos con poco personal entrenado y eso se nota se nota al ver la cantidad de diagnósticos que hay estadísticas sobre diagnósticos más frecuentes nosotros tenemos extrañamente la cantidad más alta de paringitis de Chile sin una estadística que se maneja y mayor cantidad de migdalitis a ver yo hago mucha urgencia no veo una migdalitis hace mucho tiempo no veo una influencia hace mucho tiempo nosotros estamos paneles virales los paneles virales tan negativos nunca me ha salido uno positivo o sea la cuarentena nos sirvió también para aislar otros virus que son más frecuentes sin embargo se sigue diagnosticando mi tique extrañamente entonces me parece que es necesario entrenar al personal que es la primera línea no es las personas que atienden los ventiladores mecánicos ahí es donde no quiero llegar ahí es donde ninguna de las personas de la pandemia quiere llegar donde quieren estar o tal vez quieren si es que enferman es tener un siempre resfrío controlarlo a tiempo y no contagiar a nadie nadie de su familia nadie de su ser querido ninguno que tenga a sus padres más ancianos ahora falta de criterio claro me parece un problema ¿cierto? un criterio claro me refiero a ¿cuándo se realiza o no la PCR? ¿cuándo no tomo un score? o sea ¿cuándo no tomo un examen para detectar esta enfermedad? me parece necesario más adelante les planteo algo que quede claro algo que nos dé números respecto a cuándo se tiene que tomar la PCR coronavirus así no queda tan abierto a la posibilidad del médico de tomar o no este examen ahora tenemos un nuevo problema ¿ya? y este es un nuevo problema que se presentó hace poco y eso también me hace preocuparme más de hecho últimamente he visto muchos más casos de COVID que antes y muchos más casos de antes me refiero a antes hace tres semanas en la última semana han aumentado en nuestros servicios de urgencia mucho más en los casos de coronavirus ¿ya? tristemente han aumentado más o sea esto es lo que se palpa y en números también pareciera que es así pareciera que está aumentando nuevamente ahora ¿por qué? ¿por qué está aumentando? también mi hipótesis es uno que el médico no detecta tiempo y dos es que el médico no solicita el examen ahora cuando un médico solicita el examen para todos los que están escuchando lo que tiene que hacer es una cantidad de trámites gigante y cada vez se larga más y ahora bajo esa esa cantidad de trabajo estamos hablando de que en un servicio se consulta al 100% en un servicio de urgencia si es que solamente le dedico dos minutos a un paciente no alcanzo a ver a 20, a 30 personas porque tengo que llenar un papel que es para solicitar el examen otro que es en el computador que le vigila después tengo que notificar los posibles contactos estrechos poner su nombre su root emitir una licencia y repetir la licencia a los mismos pacientes que después están positivos todo eso puede haber ahora ¿por qué los médicos no lo están tomando? porque si les están positivos van a tener que hacer todos sus papeles y después el seguimiento ya se está dando a la atención primaria en la trazabilidad y a mí me parece que está bueno tal vez si se organizase de la manera correcta estaría bien el punto es que se les están dando tareas a personas que no son para hacerse vida y estamos dando exceso de trabajo a los médicos que están con ya exceso de trabajo entonces existe una en un recelo de tratar de no tomar ese examen por todo lo que les conté por todo el trámite que significa por todo lo posterior que existe y más aún se les amenaza constantemente con sanciones administrativas con sanciones económicas respecto a equivocarse en algún dato de la ficha no ha respuesto en un recuerdo entonces los médicos están tomando la PCR tristemente cuando es el cuadro del coronavirus y no cuando recién presentan solo diarrea o no cuando recién presentan solo separe se está tomando más bien cuando ya con dificultad para respirar o cuando el cuadro es mucho más evidente y aquí se osita trasladarlo y tomar el examen eso es lo que pasaba en las últimas semanas así que a mí parecer tal vez eso puede influir en que aumento ahora si intenta bajar la positividad en base a buscar casos donde tal vez no haya pero no se han enfocado en y debiese tal vez más en cuenta también lo que les mencionaba es tratar de tomar el examen de PCR donde sí tienen algún síntoma no donde no tienen ninguno me parece importante reforzar eso ¿no? el ministerio tiene criterios claros sobre aquello y y y tristemente veo que se está tomando cada día menos de 10 que son estas atenciones primarias en el SAT por ejemplo en la noche si tienen hay algunos lugares donde incluso los citan a tomarse el examen otro día si les venga otro día a tomarse el examen le voy a dar hora hoy en otros lugares ni siquiera le toman el PCR sino que lo que hacen es tomarle finalmente un test rápido y sabemos claramente que el test rápido no es un método diagnóstico de la enfermedad ahora ¿cuáles son los problemas que hemos detectado? ahora ¿qué es lo que es lo importante? el impacto y la solución tratemos de dar algún tipo de solución respecto a todo lo que les he contado ahora la detección temprana la trasabilidad en el aislamiento y en el tratamiento que son en general los guiamientos de termina es lo más importante pero ¿qué tenemos de problemas en nuestra región? baja indicación de PCR cantidad de médicos que solicitan PCR en nuestro servicio de urgencia mejorar la admisión se da cuenta que existen dos urgencias una respiratoria y una no respiratoria si una persona viene con dolor de cabeza simplemente ¿a dónde va? ¿cuál urgencia no respiratoria? a un médico que atiende el no respiratorio y probablemente esté predispuesto a no tomarle el examen de COVID porque viene un paciente que no respiratoria por tanto no sospechan y no se detecta en ese caso que debería haber sido notificado en primeros días para que salga las admisiones y mejorarlo los test rápidos no hay que utilizarlo en los servicios de urgencia ¿cierto? personal médico no entrenado realiza atención en la urgencia y tenemos exceso de paringitis ¿qué es lo que impacta en esto? un aumento en la mortalidad aumento de los nuevos casos constantemente ¿cuáles soluciones podemos apoyar para solucionar esto? comentar la indicación de PCR ya ayudemos al médico al instrumento administrativo tratemos de que una administrativa los apoye ¿ya? no tiene por qué estar en otro lugar puede estar a una administrativa apoyándolo apoyemos a un médico a que puedan hacer bien su trabajo apoyemos al médico que tenga el tiempo suficiente para ver bien un paciente tratemos de prestar la mejor atención de salud y eso está en las manos de las personas de todo esto de servicios de atención primaria de urgencia que se tiene en toda nuestra región la mayoría de la población ahí se tiene el 80 y algo por ciento de nuestra población y es ahí donde tal vez podremos hacer algo que tenga real impacto para detener la pandemia eliminar definitivamente para mí cualquier tipo de indicación de test rápido en una urgencia en un servicio de urgencia y también tratar de fomentar un score que también hice de forma preliminar para poder indicar la PCR trazarlo la trazabilidad le hice con responder a la serenía no a la atención primaria el aislamiento nosotros tenemos muchas residencias sanitarias pero las residencias sanitarias están llenas están repletas de los vehículos que están repletas nuestras residencias sanitarias si tenemos más residencias sanitarias por un millón de habitantes porque tal vez tienen cuarentenas extendidas dentro de nuestro propio residencia sanitaria hay hasta que son extendidas hay que considerar que una persona en realidad contagia no más que 13 días según la OMS nosotros lo hicimos en 14 incluso dentro de esos 13 días hay unos días específicos donde más se contagia posterior a eso son casos excepcionales donde sigue con la enfermedad habitualmente con complicaciones extras a tener el virus como neumonías por minoplasma por bacterias etc ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? bueno tratar de que exista un médico como regulador de residencias sanitarias que vea los cocos que examine específicamente las clínicas para ver a qué personas podemos tratar con otra indicación si lo hiciéramos bien tendríamos residencias más desocupadas posibilidad más de aislar a las personas cuando están en la real fase de contacto ahora tratamiento también tenemos que analizar y a mí no me gusta suponer de que lo estamos haciendo bien a mí me gusta pensar de que podemos tratar de mejorar algo así que repasar el tratamiento que realizamos en nuestro hospital para mí yo creo que hay que ver qué estamos haciendo porque nuestra mortalidad en el hospital es muy alta tal vez revisarlo analizarlo pero tal vez puede haber algo que vamos a mejorar a ayudar a que la mortalidad en nuestra región disminuida ahora sugiero un score un score que indique cuándo o no tomarse un PCR que quede claro mediante un puntaje de cuándo tendría que sí o no o que le sugiera al doctor de que sí tiene que tomarse una PCR de coronavirus y eso está basado nada más en una serie de nubos que el médico puede tachar y que considera los síntomas más frecuentes con un puntaje específico para desarrollar la enfermedad un puntaje mayor al 3 sería el médico tener que sí o sí tomar la PCR de COVID-19 ahora esto es una sugerencia pero me parece que estaríamos mucho más atentos en la atención primaria si es que a nosotros nos muestran un puntaje que dice mayor a 3 sí que está indicado tomar una PCR ahí puedo rechazarlo como médico pero ya tengo algo que me dicen sí mejor lo tomo a no tomarlo ¿cierto? ahora ¿cuáles son nuestros pilares o los pilares para mí que son los más importantes? uno es la detección temprana ¿ya? realizar los protocolos de detección siempre van a hacer un repaso de lo que estoy haciendo o ver y revisar si estamos haciendo o no el trabajo la fiscalización con personas que hayan atendido alguna vez en un servicio de urgencia que hayan y sepan cómo se hace el trámite de hacer todo esto de cuál es la larga circunstancial que se entienda todos lados y tratamos de entender por qué me están dejando de hacer el ABC el coronavirus y esto no es una impresión propia en muchos medios no cuentan lo mismo es algo que se que está ocurriendo y hay que hacer algo y no podemos pelear ni sancionar tenemos que solucionarlo y llegar a acuerdos porque depende de todo que la pandemia termine pronto y sobre todo los médicos de atención primaria hay que educarlos hay que descarrizarlos pero prácticamente ¿cierto? tratar de que tengan la mística de que ellos dependen de salir la pandemia que son muy importantes para nosotros yo creo que así es la única forma de salir adelante que todos probaremos a hacer lo mejor revisar lo que estamos haciendo no pensar que está bien mantener cuarentena hasta cumplir norma ministerial finalmente lo que le en algunos puntos es la norma misa tenemos que hacer la norma misa adecuadamente medidas centradas en la primera línea uso correcto DPP en algunas partes no se capacitó el uso del elemento de protección personal para que el personal propiamente no se contagie le dijeron aquí tienes tu mascarilla aquí tienes tu tu fechera y dieron por supuesto de que ellos tenían que saber utilizarlo o dieron por supuesto de que tenían que saber tomar la PCR dieron por supuesto de que tenían que alcanzar a tomar esa cantidad de PCR en un día normal por tanto yo creo que la clave para salir de esta pandemia es la atención primaria la primera línea ahora recursos físicos tenemos muchos ¿cierto? tenemos hospitales tenemos estadios tenemos las presidencias sanitarias tenemos segmentadas las atenciones de urgencia tenemos los protocolos las normas que están alineadas con la OMS de verdad tenemos todo para hacerlo bien solo falta utilizarlos más estrictamente educar a la población también es importante y mantener las medidas de aislamiento y no relajarse recordemos constantemente de que la pandemia no ha terminado recordemos constantemente de que los casos no están bajando específicamente porque la gente se está cuidando generalmente porque la gente está aislada ¿ya? así que a tener cuidado con eso a no relajarse a no relajarse el personal de salud que la pandemia no ha terminado que puede haber un rebrote en cualquier momento y que cualquiera de nosotros puede salir contigiendo tratemos de recordar los primeros días de pandemia tratemos de recordar lo mucho que nos cuidábamos los primeros días y tratemos de pensar en que cualquier persona podía hacer coronavirus como esa vez ¿ya? no dejemos estar cuando estamos finalizando el problema ya demostramos que tenemos capacidad para aguantar esa cantidad de casos tan rápido pero ahora demostramos que podemos salir pronto de cuarentena yo creo que es una de las cosas más importantes y eso depende nada más para mí que la primera línea y esa primera línea está única y exclusivamente conformada en su mayoría por los servicios de atención de urgencia en nuestra región el 80 y algo por ciento de los pacientes que consultan por una prestación de salud se consulta en un servicio de urgencia ahora ¿qué me queda como reflexión? que finalmente tenemos que tratarlo siempre y podemos salir de la pandemia finalmente lo que hay que hacer es hacerlo ordinario de manera extraordinaria y no esperar que alguien extraordinario venga a salvarlo ya tengo que diagnosticar el resfriado a tiempo ese ruido de cabeza ese moco esa tos tal vez no eso no permite tal vez no hay influenza porque casi no he visto la influenza últimamente tal vez si es COVID no le ojo a eso y esas cosas de esas cosas tan simples como tomar una PCR una persona que solo tiene mocos nos puede ayudar a que muchas personas se contagien y muchas otras personas puedan llegar a morir por esa persona que le pudo haber tomado una PCR o que pudo haber hecho bien el trabajo según normas bien salvo que pueden dar más peso a parar su enfermedad a tiempo a que no contagie y que no se propague eso muchas gracias bien muchas gracias doctor René Castillo por su exposición sobre Trapacá la primera línea y toda la la pedagogía detrás de esta de esta reflexión para terminar queda a disposición si alguno de los expositores quisiera puntualizar algo o destacar a partir de haber escuchado las otras ponencias o de lo contrario ya damos por terminado este seminario titulado ¿Por qué Trapacá no sale de la cuarentena? organizado por la dirección de vinculación con el medio de la Universidad de Arturo Prat y la coordinación COVID de la universidad Profesor Gabriel Cabada por favor Sí muchas gracias mira una última una última reflexión y es que estamos en un zapato chino generalmente cuando se presenta una epidemia uno debería pensar en tres vías que son completamente paralelas para poder controlar un azote como este la primera de ellas es tener una infraestructura hospitalaria que sea capaz de contener el azote segundo lugar hay que tener una estructura de salud pública y epidemiológica que prevenga la mayor cantidad de contagios y tercer lugar hay que tener un sistema de comunicaciones tremendamente efectivo para poder educar a la población y transmitirle transmitirle el riesgo después de todo y si nosotros miramos qué nos ha ocurrido en esto de estas tres patitas sólo se cumplió la dotación de la infraestructura hospitalaria porque para ser justo y objetivo efectivamente nunca tuvimos la disquisición de a quién le dábamos la última cama o el último ventilador mecánico nunca estuvimos en esa disyuntiva afortunadamente sin embargo no hubo prevención desde el punto de vista de la salud pública fue completamente nula los intentos que hubo fueron tremendamente malos ya me voy a referir a esto y la comunicación ya no pudo ser peor ¿por qué fallamos desde el punto de vista o por qué falló la autoridad central digamos desde el punto de vista de la salud pública y la prevención? porque perdí la autoridad la autoridad política perdió mucho tiempo mucho tiempo en poder conciliar la debacle económica que podía traer la pandemia con el azote en salud y la verdad es que economía y salud en los momentos críticos no se quieren y hay que elegir por la salud la epidemia formalmente partió en Chile con este caso cero en Talca el 3 de marzo y un mes después recién se usó la estrategia de las cuarentenas dinámicas que escúchame bien no tenían evidencia científica en ninguna parte del mundo y por lo tanto eran un fracaso ahora la tienen digamos con el caso chileno la evidencia es que nunca hay que usarla segundo lugar por lo tanto la autoridad política no quiso hacer una cuarentena como correspondía una cuarentena total porque para eso había que preparar la población con algunas medidas que no estaban muy de acuerdo a una ortodoxia que más bien tiene que ver con la ideología del neoliberalismo porque y te doy un solo ejemplo cuando cuando estalló la epidemia en Nueva York y pongo Nueva York porque Estados Unidos etcétera etcétera el gobernador de Nueva York hizo lo siguiente él sabía tenía que cuarentenar y discúlpeme teníamos la imagen de morgues en la calle ¿no? estos frigoríficos inmenos digamos entonces en ese espectáculo el el tipo tuvo tres días para pensar y dijo mire ¿sabe qué? no me voy a hacer ningún problema sino que a todos los tax paghemen les voy a depositar 1200 dólares a cada uno independientemente cuánto hayan ganado el mes pasado o no hayan ganado y 500 dólares por hijo y se los depositó en sus cuentas corrientes y ese trámite en Nueva York no duró más allá de cuatro días y cuando el gobernador se dio cuenta de que estaba toda la población te insisto de capitán a paje cubierta económicamente dijo pues bien Nueva York se cierra o sea dio la tranquilidad social de mandarte a tu casa esa es una cosa y aquí nos enredamos en una ortodoxia en las letras chicas en mandar cajas etcétera etcétera creo que todavía no se reparte la última caja un montón de cuestión nos perdimos en eso y tal como lo dijo el ministro Mañalich uy él nunca se dio cuenta digamos que en Chile había una cantidad impresionante de pobres y de gente que vivía sin nada etcétera etcétera y era una realidad que no conocía y eso tristemente nos jugó en contra sin embargo no hubiera habido esta ortodoxia ¿no cierto? fíjate que tú podrías haber decretado una cuarentena muy temprano estoy pensando tercera semana de marzo haber cerrado el país durante un mes y medio dos meses depositando esta plata si lo hubieras hecho además las microeconomías locales no hubieran sufrido porque le estaría comprando digamos al almacenero el barrio ¿sí? por lo tanto la debacle económica habría sido bastante menor y además que como estabas protegiéndola la población económicamente podías haber hablado podías haber exigido una coerción desde el punto de vista de la autoridad policial y militar para mantenerte en tu casa pero esa cuestión no ocurrió y eso es lo que estamos pagando hubo una cantidad de inventos y cosas raras a ver cómo manteníamos trabajando al resto del país y particularmente en la región de ustedes no podía parar la minería que se yo y resulta que los mineros viven en todo Chile porque no solamente viven muy bien lo hablaba el profesor ahí cuando hablaba de la población conmutante y el virus circuló y esa es la razón por la cual Tarapacá hasta el cuello y nosotros en Santiago también el fenómeno es bastante similar por otro lado si se hubiera convocado inmediatamente a la atención primaria ¿no es cierto? porque recuérdese que hubo por lo menos tres meses desde marzo hasta ahora en que a la autoridad municipal definitivamente ni siquiera se les tenía informada pero si se hubiera convocado a la autoridad a la atención primaria desde desde la planificación misma de la debacle resulta que la atención primaria sabe dónde están los hipertensos dónde están aquellos que tienen todo tipo de enfermedades crónicas etcétera 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 y los y tenía toda tiene toda la capacidad y el heroicismo de poder haber ido y censarlos el código sanitario de 1865 que es muy antiguo consagraba lo que se llamó la policía sanitaria que tuvo su máxima expresión cuando se controló la gripe española que azotó a nuestro país en 1920 hace un siglo de eso y sin embargo la cantidad de muertos que dejó la gripe española es bastante más inferior a lo que está dejando esta epidemia hoy día en Chile por lo tanto el no incorporar a la primera estructura de la salud pública de que se hiciera cargo de cuidar su gente su pueblo son los primeros que tienen contacto se perdió esa oportunidad y tercer lugar la la línea comunicacional estaba perdida de antes porque recuérdese que esta epidemia además nos azota en el momento sociopolítico más grave por lo menos que yo haya vivido donde independientemente quien esté en el poder político la autoridad tiene una completa deslegitimidad y por lo tanto al ser una autoridad deslegítima ilegítima perdón no hablo de una autoridad ilegal no confundamos las cosas estoy hablando de la de la autoridad que otorga la legitimidad lo que hubiera dicho la autoridad nadie le hubiera hecho caso y eso es lo que estamos pagando ¿sí? por eso al principio también tuvimos esta idea de que se nos ocultaban cifras que nadie nos decía la verdad y si uno analiza parece ser que toda esta impresión tenía algo de cierto ya va a salir el informe de Contraloría todavía no sabemos bien cuántos muertos tenemos etcétera 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 de quién nosotros debíamos haber recibido las instrucciones claras tal como decía el doctor recién no las recibimos y mucho peor no las acatamos porque no nos creemos esa fue la razón por la cual hubo que generar la famosa mesa de diálogo COVID aquí en Santiago donde participan los dos los rectores de las dos universidades más importante del país la presidenta el colegio médico y una cantidad de gente porque la sociedad necesita tener un representante confiable que le diga qué es lo que está ocurriendo y no todos tenemos esa misma ese mismo guía ¿sí? te voy a dar un solo ejemplo de esto cuando cuando a Inglaterra cuando a Gran Bretaña se le metió el coronavirus la autoridad sanitaria británica creyó que podía controlarse esto por la famosa inmunidad de rebaño etcétera etcétera entonces lo que ellos dijeron mire sabe que vamos a confinar los adultos mayores porque probablemente ellos si les da una una neumonía por coronavirus se van a morir entonces ellos los van a dejar en la casa y la gente de edad media que siga transitando en la calle que se yo hasta el momento hasta que se empezaron a morir la gente de edad media y todos nosotros sabemos que también este coronavirus si se te mete por el camino equivocado te puede producir un accidente vascular encefálico y un montón de cosas digamos o sea no es solo una mente la neumonía tanto es así que el mismo primer ministro británico se pasó tres semanitas con ventilador mecánico y cuando Boris Johnson sale de esto lo primero que hace es reconocerle al país que se habían equivocado en la estrategia sanitaria y les pide disculpas y en el mismo discurso dice que él no es capaz no tiene legitimidad para llamar al orden al obedecer ¿no cierto? lo que se venía que era el confinamiento total para para Gran Bretaña y habla con la reina y la reina es la que da el discurso donde le pide a los británicos obedecerle a la autoridad sanitaria y usted sabe que los reyes de Inglaterra hablan poco de hecho creo que en el largo reinado de Isabel II ella ha hablado dos o tres veces y esta fue la última ocasión pero cuando el monarca inglés habla los británicos obedecen porque en él reconocen toda una potestad legítima del poder lo que estoy diciendo no es ni más ni menos que en Chile nos faltó una reina Isabel ¿sí? eso es respecto de la primera parte de la comunicación creo que en esta etapa de la pandemia porque si vamos a seguir pensando en que la autoridad sanitaria puede controlar la pandemia estoy obligado a decirles que mi percepción es que ya la autoridad sanitaria no tiene ninguna herramienta para controlar esto la única forma que tenemos es hacer una comunicación efectiva hacia nuestra población que salga de las organizaciones comunitarias y tenga un componente de afecto la ciudadanía ya no quiere seguir escuchando que se porta mal que se porta mal porque sale a la calle cuando en realidad no tiene posibilidades de cuarentenarse cuando hay gente que se procura su pan día a día la única forma que hay que decirle y perdóneme que sea vehemente en esto es que esa gente que desobedece pueda entender que el país la sociedad chilena los quiere y los quiere vivos si que los ama esa afectividad que uno debía haber esperado ese trato cálido que uno debía haber esperado de la autoridad esa dimensión espiritual de la autoridad en Chile actualmente no la tenemos y si nosotros nos salvamos como base social de todo esto estamos completamente perdidos y ustedes ustedes universidad turoprat háganse cargo como nos hacemos todas las universidades o nos deberíamos hacer cargo de ser conciencia crítica de nuestras regiones y de nuestras instituciones háganse cargo de la comunicación efectiva y afectiva para poder instalar el riesgo la noción del riesgo y poder decir mire esto no ha terminado pero depende de usted ¿sí? porque si no estamos perdidos lo único que nos queda ahora y lo digo muy en serio es saber cómo vamos a enfrentar la próxima pandemia porque esta ya la perdimos cuando esto partió el peor escenario el escenario de sensibilidad que había en el mundo en Italia ¿sí? usted puede recordar la palabra del presidente de la república cuando dijo no en Chile no va a pasar esto en Chile no van a haber más allá de 500 muertos ya vamos en 15.000 si te gustan las cifras esta pandemia ha dejado tantos muertos como la guerra del pacífico en cuatro años ¿sí? bueno lo que te quiero decir que la única que nos queda es prepararnos para la otra ¿sí? lo único que podemos hacer ahora es seguir previniendo muertes nosotros no nos merecemos esto porque además discrepo con lo que decía el doctor Chile ya no aguanta más cuarentena científicamente perdieron su efectividad tú no puedes estar guardado cuatro meses no da de aquí se va a acabar el coronavirus pero van a subir los suicidios y van a subir todas las muertes por cardiovasculares que nos fueran a consultar a tiempo porque estaban cuarentenados ¿sí? se nos va a cambiar la causa de muerte nomás como te decía cuando esta cuestión partió el escenario de sensibilidad era la epidemia italiana los italianos con todas las muertes que hubo ¿sí? les duró tres meses la epidemia cuatro semanas doce semanas ¿sí? nosotros llevamos seis meses de epidemia y no tenemos para cuándo terminarla ¿sí? si tú haces la comparación en Chile han habido seis veces más contagios que en Italia si haces la comparación ¿sí? es lo único que no han ganado los italianos es que llevan un 10% más de muertos pero resulta que la población italiana es muchísimo más envejecida para la chilena yo creo te insisto que la responsabilidad o más más que la responsabilidad la capacidad de acción de la autoridad sanitaria ya se agotó lo único que nos queda incluso desde el punto de vista y no incluso yo te diría con la mayor responsabilidad las universidades tienen que tomar esto en sus manos ir a su pueblo ir a su gente y decirle mire el aporte que yo le puedo decir es que les vengo a comunicar afectivamente que sus comunidades los quieren vivos y no queremos más muertos no nos merecemos más muertes así de simple eso es todo lo que quería reflexionar con ustedes muchas gracias doctor Gabriel Cabá por por sus palabras académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile que ustedes están escuchando en vivo por radio UNAP 101.9 y agradecer también a todos los expositores a Alexander Pérez a Sebastián Vergara a Kelly Venegas al doctor René Castillo también y así como a la enfermera Carolina Moscoso coordinadora COVID por por haber participado de esta de esta misión universitaria de responsabilidad social como nos decía el doctor Gabriel Cabá no es cierto son una universidad pública que tenemos que también promover otra perspectiva sobre los hechos sobre la actual pandemia tratando de generar otros elementos de reflexión como justamente la incapacidad de la autoridad política sanitaria de enfrentar de forma efectiva y afectiva la actual pandemia hay hartas lecciones no es cierto respecto a esto lo que nos señalaba el doctor Gabriel Cabá que esta batalla de alguna manera y es fuerte decirlo reconocerlo se perdió y que depende hoy día de las comunidades poder enfrentarlas dentro del autocuidado también y prepararse para lo que va a ser las próximas pandemias también destacar lo que ha señalado entre otros el núcleo de investigación social estado región que en el análisis regional hay que considerar también factores no solamente el comportamiento social sino temas productivos que produce movilidad social migración interna así como los altos niveles de asignamiento y por último cómo genera esta tabla este score para que nos propuso el doctor René Castillo el jefe de servicio de urgencia de la clínica de red salud para poder derivar a los exámenes PCR de forma temprana y por último destacar el aporte que realiza Carolina Moscoso sobre la importancia de la atención primaria y de fortalecerlo como una gran experiencia y una gran lección de esta pandemia y sus altos costos así que muchas gracias nosotros terminamos y agradecer también la presencia acá en el salón de la consejera regional Verónica Aguirre que además es presidente de la comisión de salud del consejo regional de Tarapacá así que con esto terminamos nuestras transmisiones y nos veremos en una próxima oportunidad mi nombre es Cristian Llamet director de vinculación con el medio y relaciones institucionales de la Universidad Arturo Prat muchas gracias la dirección general de vinculación y relaciones institucionales de la Universidad Arturo Prat presentó el webinar ¿Por qué Tarapacá no sale de la cuarentena? una contribución de la UNAP Universidad Pública y Regional a la salud integral de las personas de Tarapacá de la UNAP www.santarapacá.com 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 www.santarapacá.com